Buenas tardes, aquí nos encontramos de vuelta para la clase número 15. Vamos a ver sistemas de recompensas. Así es, esta va a ser una clase un poquito larga. Larga y no tediosa, pero como es larga hay que estar ahí. Prepárense un café, como para aguantársela directo. Así es, es el sistema que viene a acompañar la estructura lúdica. Igual la consideramos parte de la estructura lúdica del sistema de recompensa. ¿Qué vimos hasta la clase anterior? Estuvimos hablando de los objetivos de tres tipos, de corto, mediano y largo plazo. Y dijimos que un juego que carece particularmente de objetivos de mediano plazo, es un juego que tiene mucho menos poder de retención que uno que sí lo tiene. Por otro lado, el objetivo del juego está muy relacionado al sistema de progresión del juego. Que es todavía la clase número 13. De manera que estamos hablando de, básicamente, el núcleo de retención del sistema lúdico. Habíamos dicho, entre otras cosas, que el hecho de la necesidad de poner objetivos de mediano plazo, aunque son muy importantes de ponerlos, siempre vamos a encontrar una resistencia, aparte del equipo, a implementarlos porque tienden a duplicar, y no queremos exagerar, duplicar el tiempo de desarrollo del juego. Bueno, ahora lo que vamos a ver es el sistema de recompensas. En esta clase vamos a analizar estos reforzamientos conductuales, que no son por sí mismos, ahora lo vamos a ver, razón suficiente para la retención. Es decir, un juego que solamente se nutre de un sistema de recompensas, es un juego que puede, casi seguramente va a fallar, porque para las personas, para los jugadores, no es importante la recompensa por sí misma, sino cuando la recompensa refuerza o premia una conducta. Veamos dónde estamos parados actualmente. En nuestro gráfico de la estructura lúdica estamos parados acá, en lo que es el sistema de recompensas. Es un acompañamiento de los otros elementos estructurales de la valga, la redundancia estructural lúdica, que es la satisfacción de deseos y necesidades, el sistema de progresión que pone en evidencia cuánto avanza el jugador, y lo pone en términos cuantitativos, también los desafíos que van siempre por delante de la habilidad actual del jugador, y los objetivos de tres tipos, de corto, medio y largo plazo. Objetivos de corto plazo, lo que hago cuando estoy jugando una partida, de medio plazo objetivos de acumulación, por ejemplo, las partes de una armadura que voy a juntar, y objetivo de largo plazo, el Big Boss o desafío último, donde yo llego ya armado o preparado con los objetivos de mediano plazo, todos listos, el sistema de recompensas me viene a reforzar este sistema de retención. Entonces decimos, para que el juego funcione bien, en teoría, para que tenga las mayores probabilidades de éxito, debería tener completa su estructura lúdica, cada parte que yo quito, quito retención, y el sistema de recompensas en sí mismo no es razón suficiente para que el jugador elija nuestro juego, sí para que se mantenga después de que hemos puesto en el diseño todos los elementos de estructura lúdica, sí para que se mantenga jugando. De todas maneras, este sistema de recompensas, si bien es como un añadido, por decirlo de alguna manera, no puede faltar tampoco. O sea, prácticamente no hay juegos que no tengan esto. Exacto. En la vieja época, que siempre hablamos de eso, lo que había era puramente tal vez esos sistemas de recompensa. Por ejemplo, el high score, ¿sí? O el hecho de decir, bueno, es bueno para el jugador conocer una historia que tiene el juego, o llegar lo más lejos posible. En el diseño de juegos modernos necesitamos más elementos de retención. Vamos a comenzar hablando de, tal vez, o establecer una diferencia entre las dos cosas, ¿no? Tanto el sistema de progresión, que es esto que vemos acá, por ejemplo, las características y habilidades, el equipamiento y el nivel del personaje, que vienen tomados prestados con mucho cariño, mucho amor y mucho respeto del género de juegos de rol, ¿sí? Que hoy está en todos los demás géneros, es lo que hace que el jugador sienta que progresa, ¿sí? Sienta que evoluciona a través del juego. El sistema de recompensas, en cambio, puede estar compuesto de muchas otras cosas, que son reforzamientos conductuales. Es decir, ayudan a seguir adelante, ¿sí? Porque van dando un premio y un feedback prácticamente instantáneo de acuerdo a lo que hace el usuario. Claro, este sistema de progresión, que en definitiva genera un camino ascendente, general, es como que está reforzado por este sistema de recompensas. Allí es. Para sintetizar. El sistema de progresión ya lo estuvimos analizando hasta acá, ahora vamos a ver el sistema de recompensas y vamos a ir lo más rápido que podamos, porque todos los jugadores tenemos más o menos bastante claro de qué se trata el sistema de recompensas, porque los venimos disfrutando desde hace 50 años. Pero bueno, algunas cosas es interesante tenerlas en cuenta con esto. Vamos a comenzar hablando de lo que llamamos el sistema PBL, o llaman los estadounidenses. PBL es para acá, para el barrio. Para el barrio es PBL, bueno. Y después vamos a atravesar o explicar todos los demás tipos de recompensas. Estos son, hasta ahora, los que conocemos. Probablemente en el futuro existan más, y probablemente existen más, pero bueno, no hace falta para lo que queremos explicar acá. Pero sí vamos a ir punto por punto de lo que acá está listado. El sistema PBL, como ven, es por points, badges y leather boards. O sea, para nosotros sería el sistema PIT. Claro, PIT. El sistema PIT, ¿no? Por puntos, insignias y tablas de calificación. Bueno, veamos qué particularidades tienen. Recordemos siempre que estamos hablando de reforzamiento conductual. En la clase número 16, ¿digo bien? La clase número 16 vamos a estar hablando de diseño del comportamiento, donde tiene mucho que ver la psicología conductual con sus incentivos, ¿no? Cómo funciona ese sistema, es interesante desarrollar. Bueno, los puntos es quizá, desde el principio de la historia del videojuego, y probablemente de la historia del juego en general, también así de los deportes, cualquier tipo de juego, es la manera en que nosotros tenemos para mensurar el comportamiento o el desempeño del jugador. Y así podemos determinar si ganó o si no ganó, sobre todo cuando se trata de partidas que se repiten en el tiempo y uno tiene que llevar una cuenta, ¿no? De esto. Ahora, los puntos, ¿de qué puntos estamos hablando? Hay distintos tipos de puntos que nosotros podemos utilizar dentro del juego y diseñarlos dentro del juego, incluirlos dentro de la mecánica del juego. Los más conocidos o los más populares, los más obvios, son los puntos de score famosos, ¿no? Estos están desde el minuto uno, desde Tennis Fortune adelante siempre hubo, aunque sea en forma oral, un conteo acerca de quién va ganando, ¿no? Dos a uno, cero a dos. Esto funciona en juegos donde estás jugando con otro jugador, en definitiva. Y en los scores de las viejas máquinas, para compararte, si bien eran partidas solitarias, digamos, te comparabas con otro jugador ocasional. Así es. Así es. Hoy en día las tablas de posición que toman en cuenta estos jugadores son mucho más complejas, ahora las vamos a ver. Y, bueno, cuando uno diseña un juego, uno empieza a hacer un juego, es casi como que natural hacer, ¿no? Un sistema de puntos. Está como absolutamente ya fijo en lo que es la cultura del desarrollo de videojuego. Bueno, no ofrece mucha dificultad entender esto, ¿no? Pero, a menudo vamos a tener al menos dos tipos de puntos. Uno es el que uno, los puntos que uno consigue por hacer determinadas cosas durante el juego, durante una partida. Y el otro, un puntaje máximo, que puede ser propio de otro. Que esa es, la máquina la recuerda, o el software se lo recuerda, ¿no? De manera que, bueno, esa es la puntuación máxima y yo tengo que tratar de superar esto, ¿no? Un podio. Es muy sencillo. Pero existen, además, otros puntos, otros tipos de puntos que yo puedo usar al diseñar. Uno de ellos, o también muy conocido actualmente, son los puntos de experiencia. Los puntos de experiencia nos permiten llevar cuenta de las acciones del jugador, premiarlas con punto, ¿sí? Y, a partir de determinada cantidad que nosotros fijamos, de acuerdo al diseño, decir que el jugador pasa a un siguiente nivel, a un siguiente nivel de estatus, ¿no? Le decimos level up, un nuevo nivel, un segundo nivel, sube de nivel, ¿sí? Esto, obviamente, está relacionado al sistema de... ¿De qué me está hablando, perdón? No, ahí se da cuenta que no me presta atención. Sí, estaba, pero estaba mirando una cosita ahí. Se dan cuenta. Se dan cuenta. ¿Al sistema de progresión? Bueno, está bien, pero no entendí la pregunta, o sea, discúlpeme. Está totalmente reprobada. Estoy reprobada. Reprobada. Bueno. Los puntos de experiencia, entonces, yo les voy a dar, a través del software, o a través del juego que estoy diseñando, se los voy a dar al jugador, con el jugador, realiza alguna acción que merece ser contabilizada como aumento de experiencia. Por ejemplo, emboca una pelota, vence una criatura, gana algo, o tiene una conversación exitosa con otro personaje, etc. Cada vez que el jugador realiza una acción con éxito, yo puedo darle puntos de experiencia. Es un tipo de puntos que yo le voy a dar. Y es un tipo de puntos muy importante, porque sean visibles o no, me refiero al valor, cuantitativamente, en pantallas, esté o no visible, yo como diseñador necesito llevar esa cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí me permite saber el grado de progreso del jugador. Así que, los puntos de score están siempre, los puntos de experiencia también, aunque el juego no los utilice, de otra forma que para mí. ¿Sí? Y no hay que confundir con otros tres tipos de puntos. Los puntos redimibles, los conocemos generalmente como los de oro virtual, o moneda virtual del juego. Son aquellos puntos que yo puedo canjear por algo dentro del juego. ¿Correcto? Hoy en día son muy comunes, sobre todo en los juegos freemium, que tienen una tienda con compras integradas. Entonces, yo puedo decir, bueno, compré, no sé, me compré un sombrero para el personaje y lo pagué con moneda virtual, que son puntos redimibles. ¿Sí? Cuando hablábamos de juegos freemium, decíamos que lo que vendemos es tiempo, por ejemplo, o aceleradores de tiempo, y que los puntos redimibles, o esta moneda virtual, yo puedo comprarla con dinero real. Para ahorrarme tiempo de juego, ¿verdad? Bueno, estos son los puntos redimibles, los que yo puedo canjear. Como ven, los tres puntos son distintos. Uno lleva, el de score lleva cuenta de, no sé, puedo decir, bueno, cada navecita que liquido me da 25 puntos, ¿no? Y entonces llego a un score determinado por la cantidad de navecitas que liquide en esa partida. Ese es el punto de score. Los puntos de experiencia los puedo otorgar cuando el jugador realiza una acción determinada. Por ejemplo, qué sé yo, reventó 15 navecitas. Entonces le digo, bueno, toma mil puntos de experiencia, porque sos un piloto avesado. También por cantidad de tiempo en el juego se dan a veces puntos de experiencia, ¿no? A veces también se dan puntos de experiencia, claro. Los puntos de experiencia lo que están simplemente reflejando es lo que pasa en la vida real con la experiencia. La experiencia es algo que nosotros nunca perdemos, ¿verdad? Es acumulativo. Es acumulativo. Aunque fracasemos en lo que estamos haciendo, uno adquiere experiencia. O sea, nunca decrecen los puntos de experiencia. Y hay gente que diseña mal los juegos cuando decide que el jugador, por X motivo, pierda puntos de experiencia. Es un diseño pésimo. No se pierden puntos de experiencia en la vida, no se pierden puntos de experiencia a menos que te den un golpe en la cabeza y tengas arnesia. ¿Sí? Claro. Si no, los puntos de experiencia siempre aumentan. O demencia senil, una cosa así, pero bueno, si no... Demencia senil. A lo sumo va a pasar que, si no estás haciendo nada importante en tu vida, tu experiencia no aumenta. ¿Sí? Simplemente está quieta ahí. Y una vez que empiezas a hacer algo importante, empieza a subir de nuevo. ¿Sí? Pero nunca se reduce. Se puede detener, pero nunca reducirse. Y eso refleja la vida real, también se refleja en el juego. ¿Sí? Así que en el juego nunca debería yo hacer que el jugador pierda puntos de experiencia. Es una penalización casi, diría yo, insoportable, injusta. Es injusta. Es injusta. Más que insoportable. Puedo perder puntos de score, ¿sí? Los pierdo, de hecho, cada vez que reinicio una partida vuelvo a cero, salvo el high score. Los puntos redimibles los puedo perder completamente porque puedo gastarme todo el oro virtual en comprarme sombreritos y los pierdo, ¿sí? También los puedo ganar, ¿correcto? Vean que van por separado, ¿sí? Son tres sistemas que yo llevo, tres variables que voy llevando por separado. Yo puedo tener las tres cosas. De hecho, la mayoría de los juegos tienen todos estos puntos, estos tipos de puntaje dentro de su diseño, ¿sí? Existen un par más. Los puntos de habilidad, por ejemplo, tienen que ver con el uso de esas habilidades. Vieron cuando hablábamos del juego del rol y del sistema de progresión, etcétera, que decíamos, bueno, un personaje va a tener generalmente características que son más o menos fijas, va a tener habilidades que suelen cambiar mucho con el uso, o sea, con la experiencia, ¿sí? Y, este, bueno, y así es como sube nivel, ¿no? Cada vez que uso una habilidad, por ejemplo, yo le puedo dar puntos de experiencia. Ahora no hay que confundir. Con el punto de experiencia con el punto de habilidad. Exacto, yo los tengo que llevar por separado, porque un personaje, una persona, a ver, hagamos el cuento al revés. Una persona tiene una única vida y una única experiencia, ¿sí? Pero tiene muchas habilidades, o por lo menos varias. Así que las habilidades suben de nivel o progresan por separado de la experiencia de la persona, ¿sí? Mi experiencia sube en general, mis habilidades van a subir distinto. Claro. Las habilidades son experiencias, pero más específicas, digamos. Exactamente, por ejemplo, yo digo, bueno, Cecilia es buena para la carpintería, ¿no? Que a usted le gusta andar construyendo muebles y eso. O por lo menos tiene una caja de herramientas, no sé para qué la... Ah, tiene una buena caja de herramientas. ¿Ves? Me encantan las herramientas. En realidad soy mala construyendo todo, pero amo las herramientas. Bueno, usted tiene una caja de herramientas, con lo cual vamos a decir que estamos roleando, ¿sí? Es como una especie de, bueno, de carpintera, digamos. Exacto. Ahora, Cecilita Barat, ¿sí? ¿Cómo Cecilita? A lo largo de su vida, ¿sí? Le han pasado muchas cosas. La tipa ha tenido aventuras por todos lados. Por todos lados. Ha sido agente secreta soviética. Ha estado en tiempos que, bueno, que nadie podría creer que estuvo presente, ¿no? Tiene como una nostalgia de... De un pasado. De un pasado de la Segunda Guerra Mundial, Matajar, y todas esas cosas. Bueno. Y esa experiencia ella va acumulando en Cecilia. Cecilia. Ahora, su habilidad para la carpintería va a mejorar a medida que ella la practica. Claro. Si ella fabrica un sillón, ¿verdad? Tiene más experiencia después de fabricarlo de lo que tenía al empezar. Entonces sus habilidades van cambiando. También es buena para la pintura, es buena para cuidar gatos, ¿no? Entonces cada habilidad esa va creciendo por separado. ¿Correcto? Bueno, en el juego yo hago lo mismo. Generalmente el héroe tiene características, más o menos pueden mejorar o no, que incluso pueden ser modificadas por el inventario que lleva, por las cosas que tiene. Y las habilidades van a mejorar cuando las utiliza. Por ejemplo, el arquero, cada vez que dispara una flecha y acierta, particularmente cuando acierta, vamos a darle unos puntitos de mejora de habilidad en arquería. Que muchos juegos te lo dan después de un periodo. Bueno, vas acumulando y cuando llega a determinado nivel te dicen, bueno, puedes aumentarte ahora un punto de exactitud en tus disparos de flecha porque venís acertando muchas veces. Entonces tu habilidad creció. Así que tenemos puntos por separado. No es lo mismo el punto de experiencia, ¿sí? Que es como una especie de metapunto que lleva el jugador. Y por separado, sus puntos de habilidad. ¿Qué pasa si un juego no usa habilidades o no tiene puntos de habilidad? Bueno, siempre pierde retención, nada más. O puede que no, pero bueno, va a depender siempre del diseño. Depender del, claro. Si se parece a un juego de rol, como venimos insistiendo que son la mayoría de los juegos modernos de éxito, va a tener por separado todo este tipo de puntajes. Los puntos de karma, ¿sí? Tienen que ver con una cosa... Tiene que ver cuando la máquina, o el software, perdón, premia o recompensa al jugador con esos puntos porque el jugador hizo algo considerado heroico o alguna proeza. El software lo entrega automáticamente ante el cumplimiento de una condición. Por ejemplo, te dice, ¿héroes salvó pueblo? Sí, salvó pueblo, listo, toma tus puntos de karma. A partir de ahora, en los demás pueblos vas a ser considerado un héroe, ¿sí? Es tu karma. ¿Y el punto de karma? ¿Te pueden bajar el karma? Sí, por ejemplo, premia. O sea, eso sí que te pueden penalizar. Claro, tenés muchos juegos de... Por ejemplo, ¿se acuerdan? Black and White o juegos así. El karma puede ser positivo o negativo. Claro. Si yo hago maldades en el juego, por ejemplo, piso gatitos, ¿sí? Bueno, pero supongamos que va a tener mejor karma pisando cucaracha que gatitos, digamos, ¿verdad? Entonces, sí, ese valor puede ser positivo o negativo de acuerdo a las acciones del jugador. No es que lo tengo que poner... Aclaremos, ¿no? No es que lo tengo que poner obligatoriamente en el juego. Va a depender del tipo de juego que hago. A lo mejor el juego... Muchos, muchísimos. La mayoría, de hecho, de los juegos no usa puntos de karma, ¿sí? Son muy pocos los que los están utilizando. Sin embargo, es un contador interesante, ¿no? Porque, bueno, no tiene nada que ver con los demás. Y algunas cosas van a depender del karma del jugador. Por ejemplo, cuando llega, no sé, llega a un pueblo y tiene un karma negativo, bueno, no va a tener dónde dormir, la gente lo va a insultar y no le van a hacer descuentos en la tienda, ¿no? Es un mal tipo. Acaba de ser un paria, ya que estamos con toda la onda de la India. Claro, como un abogado, un político, un médico, un contador, ¿no? No, perdón, no, es un chiste feo. No, no te tires en contra de los gremios. Claro, en contra de los gremios no. Bueno, ¿y los puntos de reputación qué son? ¿Usted qué piensa? No, 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 usted eso... Dele, 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 dele. Dele, ¿qué son los puntos de reputación? Sí, los puntos de reputación, o sea, cuán mejor estoy, digamos... ¿Cómo me desanateaba? No, 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 la reputación nunca los... ¿Así me desanateaban en la facultad? ¿Usted? A ver, yo entiendo lo que son puntos de reputación, pero ahora no logro... ¿Qué es la reputación? Bueno, la buena reputación, o sea, cómo te ven los demás. Por ejemplo, ¿usted qué reputación tiene? Excelente. ¿Y qué tiene que ver con el karma eso? Bueno, con el karma sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque si tengo karma negativo, en este caso, voy a tener una reputación menor. Karma positivo tendría una reputación mayor. ¿Y no conoce usted algún caso donde haya puntos de reputación? Sí, por supuesto. En, digamos, en sistemas gamificados, muchas veces hay puntos de reputación, como por ejemplo, mercado libre. Todo esto está ensayadísimo. Ensayadísimo, sí, no le crean nada. No, de todas maneras, por ejemplo, en videojuegos, a mí me cuesta encontrar los puntos de reputación. O sea, ¿en qué caso puntual? No, no, es muy difícil en videojuegos, pero existe, existe la posibilidad. O sea, en juegos que son particularmente sociales o en red, ¿no? Sí. Mucha gente juega, está en contacto, como por ejemplo, un World of Warcraft, un juego así. Sí, sí. Porque los puntos de karma y reputación en realidad son lo mismo. Claro. La diferencia es que los puntos de karma los entrega el sistema por una condición, ¿sí? Por ejemplo, salva pueblo, sí, toma tus puntos. Y lo de reputación se lo dan los jugadores unos a otros, como en Mercado Libre, como era antes, creo, porque ahora creo que ya no es así. Bueno, sí, no sé. ¿No? Entonces, bueno, antes, por ejemplo, Mercado Libre nos permitía calificar al comprador y el comprador calificaba al vendedor y era como un índice de confianza. ¿Verdad? El famoso índice de confianza del consumidor. Ese es el IPC, el famoso IPC. Claro. No, IPC no es índice. De precio, no. Ah, no, en cualquier caso. Bueno. Perdón. Nada que ver. Me equivoqué de sigla. Pero sí, el índice de confianza del consumidor. Claro. Bueno, en definitiva, estos puntos yo los puedo combinar a todos y usar todos en el mismo juego. Como venimos diciendo con las demás cosas, cuanto más de estos puntos yo tengo, más lío es diseñar el juego. Más balance necesitadas, más tiempo de desarrollo, pero con el potencial de aumentar el nivel de retención. De todos estos, los puntos de experiencia son los puntos de experiencia son los que yo tengo que tener siempre en el sistema. Los de score voy a llevar prácticamente casi siempre. O sea, es como que eso es, ya está, ¿no? No es rarísimo. No, salvo que sean juegos experimentales o juegos artísticos, no suelo tener, ahí no suelo tener puntos de score. Pero en otro tipo de juegos, los que están más orientados al entretenimiento, a la aventura, a la acción, a las carreras, al rol, etc. Suele haber puntos de score, ¿sí? Y incluso hay en algunas, incluso hasta en algunas aventuras gráficas puede haber puntos de score. Porque, bueno, por el desempeño del jugador jugando esa aventura, etc. Puede existir. Pero los de experiencias tienen que estar siempre, porque para mí, como diseñador, son una medida del nivel de progreso de los jugadores. ¿Verdad? Así que eso los voy a tener siempre, sean o no visibles para el jugador, ¿sí? A lo mejor simplemente es una variable que yo puedo ver a través del software, de mi software de control, pero no es algo que puede estar viendo el jugador. Si es un juego de rol, obviamente los puntos de experiencia están ahí, los ves, incluso los ves ahí brillando arriba de la cabeza del héroe, ¿sí? Y ves una barra de progreso, etc. Bueno. Los redimibles en la moneda virtual, que hoy en día prácticamente casi también, casi diría yo, que existe como, ¿no? La posibilidad de comprar y vender cosas dentro del juego es algo que nos gusta mucho, es una de las core dynamics y una de las cosas que moviliza el mercado hoy en día. Los puntos de habilidad, que son los que mejoran de acuerdo al uso que yo le doy a mis distintas habilidades, como natación, puntería, cocina, lo que sea. Los puntos de karma, que me da el juego automáticamente, por lo que yo hago. Y los puntos de reputación, que puede ser que me lo dé la propia gente, ¿sí? Pueden estar todos o algunos dentro del sistema, ¿sí? De acuerdo a la necesidad que yo tengo. Bueno. Los puntos... No es necesario que estén todos porque hay juegos que no lo necesitan y que sería... Claro. Hay juegos que no lo necesitan. Sí. Pero algunos siempre hay, ¿verdad? El de experiencia lo voy a tener que poner siempre. Porque yo necesito saber cómo avanzan los tipos. Bueno, del PBL, perdón, del PTI... PBL. ¿Sí? Esto es lo más importante. La B es de bache o insignia o medalla o condecoración, ¿sí? Que son estas, ya saben ustedes, medallitas que te ganas por haber hecho algo dentro del juego. Vuelvo por las dudas, por las dudas no me estén prestando atención. Vuelvo a decir que un juego que solamente se apoya en el sistema de recompensa como mecanismo de retención, está condenado al fracaso casi seguro. Porque a las personas en realidad no les interesa ganar medallitas, no juegan por eso. Hay un cierto tipo de personal y jugador, que le llamamos a Achiever, después vamos a ver eso. Hay un cierto tipo de jugador que sí adora ganar medallitas y coleccionar. Pero no por eso va a comprar el juego y no va a jugar. Nadie compra un juego diciendo, uy, mirá, hay 150 medallitas para juntar, voy a comprarlo. Lo compran por las otras razones, por las otras cosas que tiene la estructura lúdica. Por eso decimos que el sistema de recompensas, incluyendo PBL, es reforzamiento de la conducta. Simplemente refuerza la conducta y me incentivan a seguir. Pero es un fragmento de la estructura lúdica. Bueno, ¿qué visualizan? La medalla en sí misma no es un premio, sino es un símbolo. Es un símbolo, es lo que visibiliza una proeza al jugador. La hacen visible, tanto para el jugador y con mucho mayor efecto cuando se puede mostrar y compartir y los demás la ven. Hay una cuestión de estatus con el hecho de ganar una medalla. Bueno, como dice acá, visualizan la progresión y los méritos del jugador. Por eso no tiene sentido que estén solas, vacías, cada medalla vacía, digamos, de algún mérito, no sirve. No sirve. Si yo te doy una medalla porque sí, tampoco funciona como reforzamiento conductual. Tiene que ser... Porque uno se siente que no la merece. Es como que seas un militar y te condecoren con una medalla así enorme, no sé qué, y en realidad hayas sido, si estuviste en la guerra, un cobarde absoluto. Bueno, hayas hecho un desastre en tu, no sé, en tu división, los hayas mandado al muere. Entonces es como que esa medalla no tiene sentido, ¿no? Tiene que estar apoyada en una cuestión real. Así es. Uno cuando recibe con agrado la medalla, después de, por ejemplo, atravesar un enorme laberinto, después de vencer una criatura súper feroz, después de ganar una carrera, ahí es cuando uno recibe la medalla y lo que siente la persona es la gratitud de, pero no por la medalla en sí misma, sino por que la medalla está representando esa proeza que acaba de concluir, ¿sí? A todos nos gusta ganar y que eso sea reconocido, ¿sí? Claro, el reconocimiento. La medalla es un reconocimiento. Por supuesto, las medallas tienen una función muy interesante que es incentivar al juego, ¿sí? Te permiten seguir jugando. Por eso se llaman reforzamientos conductuales. Es decir, uno va a querer, por ejemplo, en el caso de los que les gusta coleccionar, va a querer tener todas las medallas posibles del juego, ¿sí? También va a pasar lo mismo con otros tipos de recompensas, como los trofeos o los... Ya vamos a ver eso. Y lo que hago, ¿qué hago? Diseñarlas agrupándolas por sector, como dice acá, o por tema. ¿Qué significa eso diseñándolas? Que las voy a escribir en un documento, en un anexo de mi documento de diseño futuro que voy a hacer. Voy a describir qué es cada medalla, cómo se gana, cuántos puntos se entrega, etc. Es común que las medallas, además de ser ganadas después de una proeza del jugador, generen también algún otro tipo de conexión con el resto del mecanismo del juego. Por ejemplo, si me dan puntos, qué sé yo, me aumentan puntos de experiencia, o me dan alguno de los otros cinco tipos de puntos, o de karma, o de algo, a mí me va todavía a reforzar más el interés por coleccionar todas las medallas. Así que no solo te tengo que dar la medalla, sino que además la medalla tiene que venir con premio extra. Como cuando compraba el sobre de figurita y te venía una con un chupetín, o era al revés. Bueno, no importa. ¿Al revés no era? No me acuerdo. No me acuerdo. Pero eran otras épocas, no sé si sigue habiendo eso. Las medallas tienen su máximo poder de incentivo cuando son visibles y cuando la gente las puede ver, los demás, ¿no? Por eso las agrupamos en un medallero, le llamamos, ¿sí? Por ejemplo, algo así. Tiene que haber un lugar del juego, dentro del menú del juego, donde yo puedo consultar la colección de medallas. ¿Qué es esto? Para que lo entienda la abuela que está mirando, ¿se acuerdan de los álbumes de figuritas? Que uno iba coleccionando... Tuve una mala experiencia yo. ¿Con las frutillitas? Las frutillitas. Me acuerdo que lo contó en Memoria del Juego. Sí, 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 muy interesante. Una de las clases, estas extras que vamos a grabar después, tiene que ser de esas cosas. Dale, dale. Bueno, este efecto, no sé si... Bueno, algunos tendrán la edad suficiente, pero la mayoría creo que todavía siempre estuvo expuesta al álbum de figuritas, ¿no? En época escolar. Creo que hay, ¿no? Sí, 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 sí. Por lo menos para el mundial entiendo que hay, a ver. No, no, sí hay, sí hay, sí hay. Bueno, todos creo que podemos recordar, digamos, la pasión que genera el álbum de figuritas. Esto de poder coleccionarlo, de intercambiar, de encontrar la figurita difícil, ¿no? Si ustedes lo piensan detenidamente, el hecho de incorporar un mecanismo de baches dentro del sistema de recompensas, es muy similar a dotar al juego de un álbum de figuritas, ¿sí? De hecho es eso, son coleccionables, ¿ok? Y algunas de estas son difíciles. Y uno las quiere coleccionar a todas, las quiere tener a todas. El máximo efecto es cuando cierta combinación de medallas, te entrega otra medalla, por ejemplo, o te sirve para alguna otra cosa, por ejemplo, para comprarte algo dentro del juego, ¿sí? Me dicen, juntame estas siete medallas y te ganaste este caballo. Y con eso vas a poder andar más rápido dentro del juego. Y wow, wow, es una necesidad casi, ¿verdad? De ganar lo que viene a ser este álbum de figuritas que yo voy generando, ¿no? Bueno, hay algunas cuestiones a la hora de diseñarlas. Una muy importante tiene que ver con esto que dice acá arriba, que incentiva desafíos y misiones. ¿Qué es eso? Vieron que en los juegos, en cierto tipo de juegos, es muy normal que te digan qué tenés que hacer. Es el objetivo que tenés, ¿no? Puede ser de largo plazo o algún objetivo secundario. A veces lo llamamos misión secundaria, ¿no? Que es la misión que está en paralelo, que se puede hacer opcionalmente, a la misión central, ¿no? A la misión principal, que está compuesta de una serie de nodos. Cada uno de esos nodos es un desafío. Cuando yo cumplo todo ese desafío, cumplo una misión, ¿verdad? O termino el juego, etc. Y las misiones secundarias están aparte. Por ejemplo, en GTA yo puedo elegir ser taxista y en lugar de hacer la historia principal me puedo pasar dos meses, como hago yo. Yo tengo alma de... ¿De tachero? De tachero, sí, sí. No he podido nunca terminar en GTA porque me emociono mucho con llevar gente, tal vez de taxi driver o de... Bueno, me da un poco de miedo. Ah, taxi driver, dije, perdón. No, crazy taxi. Sega, te amo. Bueno, nada que ver con eso. Así que, en realidad, las medallas nos permiten a nosotros saber qué cosas tenemos que hacer para conseguir la medalla y eso refuerza la conducta. ¿Qué significa? Que por ahí el tipo en lugar, el jugador, en lugar de hacer exclusivamente lo que le dice el juego, que es su objetivo principal, pueda opcionalmente dedicarse a hacer otra cosa, tal vez tangencial, para ganar esa medalla. Lo cual es un incentivo para tener una conducta que de otra forma no estaría, ¿sí? Ese jugador no haría eso si no existiera una recompensa como esa medalla que le dice, para ganarme, ¿sí? Para ganarme tenés que, no sé, escalar aquella montaña. Que no es parte de la historia principal, pero uno dice, caramba, la voy a escalar, a ver que me encuentro ahí de paso y me gano la medalla. No voy a tener esa medalla, aparte de eso. No la vas a tener. ¿Cómo no la vas a tener? Claro, es terrible no tenerla. ¿Va a quedar grisada? Bueno, grisada, ese es el tema. ¿Cómo hacemos nosotros a nivel diseño para producir estas quests, como le decimos en inglés, o challenges, ¿no? Misiones o desafíos. Bueno, en el medallero, ¿sí? En ese medallero que nosotros vamos coleccionando, las medallas, algunas están grisadas. Pero yo las puedo tocar y me dicen qué tengo que hacer para ganármela, ¿sí? La regla es una regla así, puesta por, digamos, se podría decir porque al tuntún, porque es lo que se dice, o quizá lo que yo percibo de los juegos, es que el 50% tienen que ser predecibles, y el otro 50% no, impredecible, te aparecen por sorpresa. ¿Por qué? Porque la sorpresa es uno de los factores de la diversión, es algo importante, algo nos gusta mucho la sorpresa, se parece mucho a ganar la sorpresa, al sentimiento de ganar, ¿no? de dopamina que no le cae, y las que están grisadas y se ven y te dicen cómo van a funcionar, sirven como guía, ¿no? Para que el jugador haga determinadas cosas. Y las otras son para sorprender y para fascinar, ¿no? Claro, es como un regalo, alguien te viene a visitar con un regalo. Es una gotita más de dopamina que hace que yo quiera seguir jugando, es un reforzamiento conductual, precisamente. Bueno, esto es lo importante, y cuando yo diseño eso, tengo que poner, no solamente las medallas con el nombre, y los puntos que pueden llegar a dar, sino cómo las obtengo en el juego, ¿ok? Y incluso esto me puede llegar a dar lugar a tener que diseñar misiones paralelas o secundarias para que los jugadores puedan cumplir y ganar esas medallas. Eso me extiende la vida útil del juego y también el disfrute del juego, ¿sí? Bueno, consejitos tontos y no tanto. La badge en sí misma no es algo muy serio, está como por afuera del juego, así que es algo divertido, ¿sí? Y por otro lado, como dice ahí, es importante prestarle atención y que tengan un buen diseño gráfico, porque es una medalla realmente. Es un adorno, con lo cual tiene que estar libre. Bueno, veamos un poquito más este asunto del medallero, porque no quisiera que quede como en el aire, porque es algo que vas a tener que diseñar, ¿sí? Sí o sí. Hoy en día casi no existe el juego donde no diseñas esto. Sería loco no hacerlo, ¿no? Pónganse, pongan que este es un medallero, algunas están grises, y otras ya las gané porque están coloreadas, ¿sí? Y son solo las nueve medallas que yo tengo en el nivel uno, por ocho, digo, por nueve tareas que hizo mi jugador. La medalla grisada, ¿sí? Puedo tener una colección, por eso las separo por tema y por nivel, ¿no? Puedo tener muchos niveles, por ejemplo, nueve medallas por nivel, por ejemplo, por decir algo. Las que están grisadas me dicen cómo las gano. Claro. Cuando yo tapeo con el dedo, toco con el mouse, aparece un cartelito, por ejemplo, y me dice encontrar una consola retro, y te doy 120 puntos y te doy esta medalla, ¿sí? Y eso es lo que a mí me funciona como reforzamiento de la conducta, ¿sí? Las medallas me sirven para diseñar conducta, para que los jugadores hagan cosas que de otra forma ni se les hubiera ocurrido hacer. Bueno, este cartel simplemente, ¿no? Para explicar, para recordar, claro, que un juego donde solo entrego medallas no sirve. No sirve porque la medalla es un reforzamiento conductual, pero sobre todo, es un premio al mérito, es un símbolo del esfuerzo del jugador. Claro, esto es lo que, vieron que está muy de moda hablar de meritocracia, bueno, es esto, ¿no? Es esto, exactamente, es esto. En la clase siguiente vamos a estar hablando de la frecuencia de las recompensas y la distribución de las recompensas, lo que llamamos un refuerzo, o mejor dicho, calendario de refuerzos, ¿sí? Es decir, cómo yo distribuyo las recompensas porque tienen una manera de redistribuirlas, no las puedo poner al azar, no las puedo tirar así al azar, van increyendo, así como sería el nivel de un juego, ¿sí? Y tienen ciertas condiciones que vamos a analizar en la clase que viene. Pasemos al tercer caso de este PBL que son las Leatherboards. Estos son fáciles de entender, no nos vamos a detener mucho acá, solamente decir que en la vieja época se consideraba muy motivador ¿no? Figurar en el top 10 o top 20 de los juegos, ¿no? En estas tablas que estaban ahí y uno decía wow, quiero estar ahí, ¿no? Y jugabas y te matabas para llegar a que tu nombre figurara ahí. Ahora a la gente mucho no le importa eso y en realidad si lo usan es simplemente para compararse pero ya con su núcleo de amigos o con un ranking global. Así que hablamos de tablas de clasificación infinitas. Esto nuevamente es algo que diseñamos nosotros, los diseñadores. No te lo va a hacer el programador porque se le ocurrió. Lo tenemos que hacer nosotros y tenemos que escribirlo en el documento de diseño y describir cómo es. ¿Cómo es una tabla de clasificación infinita? El jugador está siempre por default en el medio de la tabla, en el medio de la lista de puntaje. ¿Por qué? Porque hoy en día se considera que los jugadores se frustran muy fácilmente y si uno ve que está... Generación de cristal le dicen, ¿no? Puede ser pero no me feo. No, no, no. Yo no sé si estoy tan segura de que sea así pero como que todo el mundo dice que es así y bueno, será así. Nosotros en Millennial no estamos de acuerdo con eso. Bueno, yo soy Millennial por... Por milenario. Por milenario, ¿no? Bueno, para que la gente no se frustre y no diga no, es inalcanzable este score yo te pongo en el medio siempre. Yo te puedo ordenar por otras condiciones. Por ejemplo, por el grupo que está jugando junto con vos en forma local por el grupo de tus amigos aunque no estén cerca tuyos digamos o no jueguen siempre con vos y por un score que este sí el score global es el score de la vieja época que te ponían donde caían. Ah, estás en el 2 millones de 520 mil. Y estabas ahí y te embromabas, ¿no? Eso era... Ojo, también es cierto digo, ahora se me está ocurriendo que antes cuando los scores estaban en las máquinas, ¿no? En los arcades digo, no sé cuánta gente jugaba qué porcentaje de gente o sea, qué cantidad, ¿no? Porcentaje, qué cantidad de gente jugaba. En los juegos en red, por ejemplo pueden llegar a ser 60 millones tal vez, no sé. Entonces como que es difícil o sea, es casi inalcanzable estar primero o sea, la... Estadísticamente es muy improbable que estés entre los 10 primeros. Sí, bueno ahora tenemos incluso otro fenómeno que es el pro gamer es el jugador profesional que siempre va a estar más arriba que uno o sea, eso es imposible digamos de... Pero por eso por default siempre ponemos como que estás en el medio del turista de amigos por ejemplo y eso. La idea es darte la sensación la información de dónde estás parado pero sin desmotivarte ¿sí? Sin decir bueno, es inalcanzable esto, ¿para qué lo voy a seguir jugando si es inalcanzable? Yo también percibo de alguna manera que la gente mucho mucho nos interesa ya en esto pero no deja de ser una tabla de posición sobre todo en juegos competitivos o en juegos cooperativos competitivos la tabla de posición sigue siendo importante la manera de medir el desempeño del equipo y si hablamos de jugadores profesionales bueno, tanto más así que bueno es... pero lo interesante de esto es que vas a diseñar lo que realmente te hace falta para tu juego ¿sí? y que lo vas a tener que diseñar hago hincapié en eso porque a nadie más digo como dije ni el programador ni el artista ninguno se va a poner a diseñar una tabla de posición son ustedes nosotros los diseñadores los que vamos a describir en el documento de diseño cómo es esa tabla de posicionamiento que queremos que los jugadores tengan visible e incluso puedan compartir a través de las redes sociales ¿sí? ¿qué estamos hablando? estamos hablando de reforzamiento de la conducta la tabla viene a funcionar como eso bueno, eso fue PBL, ¿no? eso fue PBL PBL que fue la primera parte de la clase de sistema de recompensas ¿ok? ahora viene la otra ahora viene la otra así que este llenen de vuelta su taza de café llenen de vuelta claro ya se les abre llenen de vuelta su taza de café y vamos por la segunda parte del sistema de recompensas que vendría a ser la clase 15 second part o B o bonus stage o como quieran bueno nos vemos en nada en segundos